La Troja de Matías La hizo el chino de pura tubería La Troja de Matías modelo 69 Se ve muy viejita, viejita pero se mueve La Troja de Matías no tiene faros ni placas Y en la terracería va sonando traca traca Pero lo curioso es Ni él sabe que marca es Será una Dodge, será una Ford, una Nissan, una Dakota, una Toyota La Silverado Internacional O será una Chevrolet Por los cuernos le aseguro que un Tauro es La Troja de Matías Un carro sensacional que recorre los ranchos y el pueblo de Espinal La Troja de Matías no tiene hoja latería La hizo el chino de pura tubería La Troja de Matías modelo 69 Se ve muy viejita, viejita pero se mueve La Troja de Matías no tiene faros ni placas Y en la terracería va sonando traca traca Pero lo curioso es Ni él sabe que marca es Será una Dodge, será una Ford, una Nissan, una Dakota, una Toyota, una Silverado Internacional No, no O será una Chevrolet Por los cuernos le aseguro que un Tauro es La Troja, la Troja Del amigo Matías El que te dice hola Querido viva Dios La Troja, la Troja Del amigo Matías El que te dice hola Querido viva Dios Y así se baila rico y sabrosito Baila lobo, salvo, sabrosito Y te saluda Vicente Chimitito Vázquez Leña Win Es porque tú lo pediste También lo escuchas por 99.1 FM Villalob Radio La Troja, la Troja Del amigo Matías El que te dice hola Querido viva Dios La Troja, la Troja Del amigo Matías El que te dice hola Querido viva Dios Hola querido Viva Dios Vaya Hey Envidia Aquí Bien y después